Crecen las preguntas en torno al atentado contra Trump. ¿Cómo pudo subirse el tirador a un tejado cercano y disparar? Y es que claro, son muchas las preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, porque el aro de seguridad o los círculos de seguridad no estaban los francotiradores de servicio secreto cubriendo más espacio. Estaban pegados a Donald Trump cuando tendrían que haber estado a lo mejor precisamente donde estaba el francotirador para cubrir más campo de acción. Habrá que preguntar porque el FBI no quiere investigar esto y dice que no hay nada sobre este presunto asesino, que no hay nada que hablar y que actúa solo. Pero claro, los testigos dicen que este señor se bajó de una furgoneta y bajó con un arma y con explosivos. Luego habrá que hablar de la actuación de los servicios secretos, que fue de chiste. Eso de las listas de las cuotas, pues se deja en muy mal lugar cuando no hay que ir respecto a las cuotas, sino coger a los mejores de servicio secreto para defender a la persona o para que no tenga un atentado. Y por último, que todo el mundo estaba viendo a este señor que estaba en un tejado con un rifle, se lo estaban diciendo a la policía, los servicios secretos lo sabían, y no actuaron hasta que disparó. Es que es algo muy grave porque un francotirador que está con una metralleta, otro francotirador de los servicios secretos, está viendo perfectamente que es un tío con un arma. Y estaba pidiendo autorización. Ese francotirador de los servicios secretos estaba pidiendo autorización para reducirlo. Y no se la daban. Y no se la daban. Pasaron tres minutos. Y no se la daban, se salvó de milagro. De milagro, por un, creo que un gesto en la cara que evitó que la bala le penetrara en la cara y se le alojara en el cerebro, ¿no? Porque era de un fusil automático, o sea que poco futuro hubiera tenido, pero nos llama muchísimo. Lo que dice es cierto, ¿no? Hay muchas interrogantes, hay muchas cosas que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Qué falló? O es que los francotiradores ahora no alcanzan esos niveles que tuvieron Lee Harvey Oswald, Ruby, el mismo este que actuó contra Ronald Reagan, motivado por, quería llamarle la atención a una actriz cinematográfica. Y ahora este muchacho de 20 años, ¿no? O es que los servicios secretos han perdido eficacia, ¿no? Han perdido eficacia. Yo creo que hubo una situación, la gente lo vio subir al tejado y advirtió a las policías, ¿por qué no se produjo una reacción inmediata, no? Bueno, el resultado es el que tenemos. Ha permitido consolidar, yo creo, que la candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero, pero en el fondo, ¿qué falló? ¿Qué falló? La pregunta del millón. Hay mucha gente que quería haber muerto a Donald Trump. También. Empecemos por los demócratas, que decían directamente que hay que acabar con Donald Trump. El propio Biden ha pedido perdón porque decía que él había puesto a Donald Trump en la diana. Luego, es evidente que Donald Trump quiere acabar con la guerra de Ucrania. Ahí estamos hablando ya de ese estado profundo que está sacando mucho dinero con la guerra de Ucrania. No le conviene al socialismo del siglo XXI que Donald Trump presida los Estados Unidos de América. tampoco al globalismo le, bueno, quiere que Donald Trump gobierne. En definitiva, Donald Trump tiene muchos, muchos enemigos todos conectados de una u otra forma por ese globalismo internacional pero que podrían haber actuado de una u otra forma pues mandando a este chico que lógicamente no era un lobo solitario ni nada por el estilo si fue alguien con una furoneta a alguien le estaba ayudando dicen que también tenía un pinganillo en la oreja, atención, que tenía un pinganillo en la oreja o sea que alguien le estaba hablando y disparaba bastante bien solo se libró a Donald Trump el milagro que partó en un momentito la cabeza la cara, sí claro, son muchos los enemigos que quieren ver a Donald Trump muerto mira, quien siembra vientos cosecha tempestades ese discurso de odio con el que se han acompañado no solo los del socialismo del siglo XXI sino dentro de la sociedad americana estas tendencias progre, procomunistas, socialcomunistas que bueno, han dividido a la sociedad han enfrentado a la sociedad hemos visto como después de lo que ha ocurrido el propio Biden se retracta de lo que había dicho pero es que las primeras palabras de Donald Trump también son a favor de la unidad porque saben que lo que se ha tejido se ha tejido un escenario de confrontación que puede llegar a un límite pero claro, es que en Estados Unidos ¿cómo ha podido llegar el marxismo a introducirse en el partido demócrata? de hecho el Black Lives Matter estaba financiado por Cuba y Venezuela y apoyado por los demócratas Chávez se pegaba a viaje a Harlem con expuertas llenas de dinero a ser donativos a todos estos movimientos y hoy las universidades americanas bueno pues aquello es un caldo de cultivo para el marxismo el marxismo total o sea extendido por todo sitio que bueno ha conducido a que en el país más próspero de la tierra el país que ha apostado por la libertad por la creación de riqueza ahora se enfrenta a un conflicto ideológico que lleva a situaciones límite como esta la posibilidad de matar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos con muchas opciones para sustituir al señor Biden yo creo que bastante delicado ellos tienen que repensarse los actores los que están manejando toda esta historia tienen que repensarse el candidato que ha incorporado Donald Trump luego hablaremos es interesante sí luego hablaremos de eso porque quiero seguir hablando de este tema porque efectivamente estamos hablando de que Donald Trump es el favorito en las elecciones de 2020 lógicamente se las robaron de la forma que se las robaron que fue vergonzoso de hecho el Time lo confiesa tuvimos que hacer todo lo posible para que Donald Trump no fuera presidente pero ahora una cosa importante si Trump gana esas elecciones en cuatro años va a ser capaz de revertir todas esas políticas bokeh todas esas políticas del feminismo radical de LGTBI JK HW etcétera etcétera todas esas políticas del progresismo demócrata que está llevando a cosas absurdas lo hemos visto con los servicios de seguridad como la señora que dirige los servicios de seguridad pues directamente está metiendo cuotas del 30% de mujeres oiga meta al 100% si las mujeres son buenas pero si no no puede ser hemos visto a señoras que estaban ahí que se ponían en vez de proteger a Donald Trump se ponían detrás de los seguridad de Donald Trump hemos visto como se ha implantado en Hollywood en todas las grandes el lobby cinematográfico las políticas bokeh podrá Donald Trump con ese poder que tiene el globalismo pararlo lo paró un poco cuando gobernó pero no no hizo retroceder se está jugando la vida Trump se le está jugando se le está jugando yo cuando veía el acto de de ayer en el que aparecía con el el esparadrapo en la oreja pensaba y ahora como van a garantizarle a Trump la seguridad o sea que nivel a que nivel de exigencia tiene que llegar para impedir porque se ha enconado tanto la diatriba política el fragor de la lucha política en los Estados Unidos que esto que vimos puede ser el principio de otros episodios de similar naturaleza entonces la mayor inteligencia tendrá que ponerla en 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 concurso ¿no? para para tratar de reconducir ya este efectivamente durante su primer mandato logró aplacar un poquito esos esos odios tan tan viscerales porque son viscerales pero han sido alimentados desde algunos medios de comunicación que sabes sabemos a qué responden han creado el odio entre el hombre y la mujer la guerra entre el hombre y la mujer luego ya cuando ya provocan la guerra entre la mujer provocan la guerra entre las mujeres y los trans luego el odio entre los heterosexuales y los homosexuales todo es son crear confrontación que es la izquierda como se quedó sin ideas después de la caída del muro ha ido cogiendo pues todas esas películas que se ha ido inventando para confrontar a la sociedad lo del cambio climático lo del todo verde etcétera etcétera que es una bueno lógicamente cambio climático siempre ha habido sino que me expliquen cómo hay petróleo en el en el ártico quiero decir que en su momento fue una selva tropical o sea es que es evidente que hay un cambio climático lo que no hay un cambio climático a la velocidad de que esta gente está está hablando porque la tierra lo que tiene más problemas es que el calor el problema de la tierra es que se enfríe el problema de la tierra es cuando se ha enfriado sabes lo que lo que sí está ocurriendo Jesús y es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad es el atontamiento global no es el caliente es el atontamiento global o sea ahora son contingentes países enteros seres humanos manipulados por unos grupos de pensamiento que no te permiten reflexionar simplemente te dirigen a una confrontación te manipulan las ideas te manipulan los escenarios te manipulan toda la 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 vida la información exacto la información y la vida de los ciudadanos y te conducen a ese y tú no te preguntas ni te ni te ni siquiera ni siquiera lo pones en duda no ni siquiera lo cuestionas no acudes como borrego como detrás de ese pensamiento yo creo que eso es lo peor que le puede estar pasando a la humanidad y tiene que ver también con la falta de estadistas no tenemos un tenemos un mundo y la colaboración de los medios de comunicación claro que son más borreros de la mentira no encuentras un estadista pero pero ni por equivocación no este mundo que vivimos en la segunda mitad del siglo XX que fue dirigido por gente gente que peleó conflictos guerras mundiales y que tomó decisiones terribles pero que mantuvo ese nivel esa gente hoy no existe ningún que